Soy un hombre refinado, de modales exquisitos, me pierden los gustos caros, yo nací delicadito. Todo lo que ves es del corte inglés, yo a mano lo blanco no lo poníme, que si soy gourmet, de alta cocina, escrito un libro ajín de gordo, ajín de gordo y con las letras ajín de chica. Sí, bari, bari, sí, 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 bari, sí, 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 bari, sí, 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 barita. Por la mañana me levanto y me leo el New York Times, café, taza, porcelana, que entre luz por la ventana. Con el New York Times yo no sé qué hacer, me quité el sexto y no sé nada de inglés. ¿Pero cómo que era eso? ¿Eso es una vacilada? Sí, bari, bari, sí, 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 bari, sí, 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 barita. El Barcelona se ha llevado no sé cuántos mil millones, Urtangarín ha trincao, todo el asa dio los cojones. Si quieres triunfar y que sabes robar, no copas macacos, la antricana de prima. ¡Eso sí que es de piezo! Más tonto no lo hay, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? Eso es lo que hay, ¿qué hay? ¿qué hay? Eso es lo que hay, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? Eso es lo que hay. Olé, 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 venga a esas parmitas, escuchar tanguillos que a ti te cantan los sibaritas. Olé, 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 venga a esas parmitas, escuchar tanguillos que a ti te cantan los sibaritas. Olé, 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 olé. Olé, 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 venga a esas parmitas, escuchar tanguillos que a ti te cantan los sibaritas. El otro día me fui a la PPO para buscar trabajo, me hicieron una entrevista y me preguntaron que había estudiado. Yo no tengo graduado, tampoco tengo nada cotizado, me dijeron que tenía que tener algo para darme empleo. Tengo una voz como el árbol de Navidad, que había en el paseo. Olé, 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 venga a esas parmitas, escuchar tanguillos que a ti te cantan los sibaritas. Olé, 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 venga a esas parmitas, escuchar tanguillos que a ti te cantan los sibaritas. Olé, 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 venga a esas parmitas, escuchar tanguillos que a ti te cantan los sibaritas. Estoy parado, estoy parado. Estoy parado, ya necesito buscarme un trabajo. Mi amigo Paco se afilia a Aipro y no le falta currón. Me dijo, fíjate y únete a nuestro grupo. Hablé con hermano listo y me dijo, tú estás fichado. Verás este año, primo, cómo te busco un trabajo. Vente con nosotros, viene, que hay que echar en el barrio bajo. Yo convío a la mesa y en Leoporto trae cerveza para toda la peña. Y si hace el buzo frío, que venga el frango y traiga la leña. Este año no tenemos tribillo. ¡Enhorabuena! 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 El manolito ya tiene su playa. Verá en verano, todo el mundo, parmesón, carga o toalla. Y allí todos los paraos, vendiéndote caballa. Habrá barbacoa en arco, como en calle El Garranza. Y allí repartiendo amacas, yo me imagino armatanza. La gente con pisorcadito, parmesón de mudanza. La noche de San Juan, yo ya me imagino haciendo hoguera a toda la peña. ¿Qué más carga la hoguera que venga el frango y traiga la leña? ¡Este año no tenemos tribillo! Soy un tieso y como tieso tú tienes que comprender que me tengo que buscar la vida. Mi chaqueta, mi camisa y mis puños al revés. Pantalones rojos, bigomina. Pinto la cartera, cada vez que hay que pagar. Pero siempre hago el amago, mientras otro va y cocina. Bajo a la calle, más pichao que el manolito. Que nadie echarle que de billete ando frito. Parece que estoy trabajando en un banco. Y la ropa la compro en Manolo Blanco. Este vino está picado. Saco tarjeta y digo, está esto confíao. No me fusiona y tengo que pedir prechao. Allá donde paro, trinco con descaro. Me se maneja con soltura. Porque si algo yo tengo claro. No tengo vergüenza ninguna. Vamos a bailar, vamos a gozar y a disfrutar con el popurrí. Vamos a bailar, vamos a gozar y a disfrutar con el popurrí. Mi vida es complicada. No como en cualquier sitio. No bebo, no bebo en cualquier copa. Y no bebo cualquier vino. ¿Qué voy a hacer si soy así? Desde que nací, Sibarita. Yo cuando voy a la playa, llevo un estilo nuevo. Yo Sibarita me muevo. Casi siempre con velero. ¿Qué voy a hacer si soy así? Desde que nací, Sibarita. Vamos a bailar, vamos a gozar y a disfrutar con el popurrí. Vamos a bailar, vamos a gozar y a disfrutar con el popurrí. Si alguna vez pregunta el por qué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé, por eso y más, perdónale. Si le saluda y no te miran a mí, es como preguntarle a la pared. No lo entenderá, por eso y más, perdónale. Ni una sola palabra, no habla ni en la barra, agase a la cabeza. No hay manera ni forma de hablar con su persona. No lo entenderá, por eso y más, perdónale. No hay manera ni una sola palabra, ni otro ni mirada. Esto se acaba aquí, niño, suelta ya el móvil. Que te está quedando, tonto con el whatsapp. Yo, Sibarita, cojo todos los viernes y después de cenar me dispongo a salir. Mis chaquetitas, pañuelos y camisas, pero qué difícil elegir dónde ir. En navidades ya fue un desmadre con tantas zambombas a para acudir. Que las tracciones, eventos y grupos, Dios mío, qué lío, no sé a dónde ir. Cuántas zambombas hizo ese Luis, por lo menos mil. El 5 de diciembre, clave, calén. El 9 de diciembre, clave, calén. El 12 de diciembre, clave, calén. El 3 de diciembre, clave, calén. La semana siguiente, clave, calén. Ese Luis, que pesa, ve, que pesa, ve. Cuando llega Navidad, todo empezamos a ayudar. Si te hace falta algo, los amigos pa' eso están. Y yo, señores, echarme un cable, arrimadme el hombro, que me vamos a descargar una batea de escombros. No, 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 no. Puede que lo que por la mañana, que tu cara no sea un sol. Que te mire y vea el Himalaya, o batirme con un macarra para no perder tu amor. Puedo ser tu manager muy bueno. Puedo hasta acompañarte a Sálvame. Y es que por tu amor volví a nacer, que vi en la tele y la ilusión, me dejo sin respiración. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer con esa niña en mi glamour? Yo la lío en televisión. Quiero casarme con Michu, salir en la tele, comprarme un Mercedes y vivir mi vida con Michu. Cásate conmigo, que ya te la di su. Con el rollo de Sálvame, coge y paga el piso. Hoy se cumple el cinco años que salimos por tus calles. Me acuerdo de tanto, que locura y que desmadre. Me monté en un caballo para volver a mirarte. Y con cuadras de colinos, por mis cejas a enamorarme. Nos tiramos en una piscina, ve, si los de nada adoran. Recuerdo aquella piscina, como disfrute cada hora. Me vestí de antisistema, junto con cuatro chavales. No veas a Chirigotas, pero no parten tus calles. Y vengo de Sibarita, más adulto y respirado. Pero la cara de marmón, esa nunca la he dejado. Hoy se cumplen cinco años que salimos por tus calles. No teníamos ni idea, esos ratos cuánto valen. Que si no canto una mierda y siempre voy desafinao. Mi chapón en los oídos, y con otro tipo te callao. ¡Salalaila, Laila, Laila! ¡Salalaila, Laila, Laila! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Voy! Un nuevo grupo, un nuevo grupo. Un nuevo grupo, Montorraulito, el del gallinero. Como nosotros, son callejeros, no cobran dinero. Y me quita un montón, que antiguos compañeros. Rablito, no te perdono que me hayas quitar cañita. Y tampoco que te lleves a los dos, Oliverita. También te llevas al Flowey, que es el que hacía las letras. Por culpa del estrés, pa' buscar un autor. Hermano, se ha vuelto hasta majareta. Pero te doy la gracia, porque también te ha llevado galletas. Este año... No tenemos cribillos. Este... Este año en Reyes. Este año en Reyes, en la carroza, una cuanta muchacha. Y van bailando, ritmos de cumbia, merengue y salsa. No había cabilidad, como movían las callas. Había unos callenos globos, pero la gente me casó. Nada más miraban las tiras, como marcaban los pasos. Durante dos recorridos, no pararon ni un instante. Por tiempo dando sartos, y yo pensaba, ¿cómo es posible que ya aguante? No es más que ya aguante, si llevan tres cabellos delante. Este año... ¡No tenemos cribillos! ¡Muchas gracias, señores!